Baila 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 En esta noche mi amor Mi cuerpo Que busca mucho calor Me siento Como un tormento sin ti Me grita Dame un beso por favor Baila Cuando yo pienso al tu amor Baila Intensamente soy aquí En esta noche estrellata Mi vida caliente Tus brazos lo quiero por mí Esta canción que me ayuda a vivir Un sentimiento que me abra de ti Un movimiento en tu chiquita de amor Ir a bailar el cha-cha-cha Yo te siento dentro de mí ¿Cuándo puedo pensar al mañana? Necesito de verte aquí Me atormenta y no puedo vivir así Solo en los cielos más altos que es Entre las estrellas perdidas y el tú Volaremos más alto y más Y la noche que eterna será Música 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 Esta canción que me ayuda a vivir Un sentimiento que me abra de ti Un movimiento en tu chiquita de amor Mira a bailar el cha-cha-cha Un movimiento en tu chiquita de amor Mira a bailar el cha-cha-cha Mira a bailar el cha-cha-cha Mira a bailar el cha-cha-cha 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.